Sin cultura no hay país. Radio Cultura, FM 97.9. Aquí comienza Polo Radio. El resumen semanal del Polo con entrevistas de Alto Handicap, noticias y novedades de los torneos más importantes del mundo. Polo Radio. Con la conducción de Federico Levi, Fabián Rodríguez, Andrés Ugarte y la participación especial de Tucán Pereira Iraola y gran equipo. Comienza Polo Radio. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo programa de Polo Radio acá en Radio Cultura, FM 97.9. Y después, bueno, la gente, Fede, te saludo ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Tucán? ¿Cómo va? Nos sigue por todas las redes, ¿no? El programa lo pueden escuchar. Me llama la atención, ¿eh? Gracias a todos los que nos escuchan todas las semanas y que me pasó a través de las redes sociales que nos recomendaban distintas entrevistas. Eso me gusta. Jero Llorente, ¿qué tal? Buenas tardes, Tuki. Buenas tardes, Fede. Bueno, yo propongo dedicarle el programa a Guillermo Fiorito, Willy Fiorito, que se estrelló ayer con su avión, lamentablemente falleció. Él, su mujer, los hijos de la mujer. Así que, bueno, estas cosas a veces pasan y, bueno, yo conocí mucho a los hijos, a Ale Fiorito, a Toto Fiorito, que jugaban al Polo en la espadaña, ¿no? Jugaban en la espadaña, exactamente. Así que, bueno, un abrazo grande para ellos que están pasando este mal momento. Exacto. Bueno, Fede, hoy venía pensando, ¿no? Sí. ¿Vos siempre quisiste ser periodista de Polo o es un accidente? Porque me parece que la mayoría que estamos en el Polo vamos cayendo acá en este deporte un poco por casualidad. Ahora nos va a hablar Jero también. Sí, bueno, me encanta también cuando sé un poco la historia de Jero, ¿no? Pero, ¿sabés que me llama la atención tu pregunta? Porque me gusta el tema. En realidad no, yo quería relatar fútbol. Cuando era chico, después, de hecho, empecé a trabajar sin ser hincha de River, pero en una radio de River con Atilio Costa Febre, lo cuento siempre. Y después conocí a Tucán. Y dije, uy, esto me gusta. Y la mejor parte fue esta. Yo estaba acostumbrado a llamar por teléfono a Ariel Ortega o a los jugadores para que salgan al aire y que sí y que no. Y un día lo llamo a Nachi para hacerle una nota para la facultad, me parece, o el último día del colegio. Nachi y Egui. Claro, Nachi y Egui. Y me dice, venite a casa que hacemos una nota. Es rarísimo, ¿no? Y dije, uh, esto es una maravilla. El Polo igual cambió mucho de esas épocas. Después con Javier Novillo Estrada también, la posibilidad de ir a almorzar. Bueno, realmente me abrieron todos la puerta de una manera tan grande que les agradezco a todos y por eso disfruto tanto este deporte. Lo tuyo, Jero, por ahí es más fácil porque venís de una familia que ha jugado el Polo todos, ¿no? Sí, lo difícil mío fue encarar al viejo y decirle que no iba a estudiar ni agronomía ni veterinaria y que quería hacer comunicación en la UCA. Esa fue la parte difícil. Y después, sí, el Polo siempre estuve conectado desde chico, pero bueno, me metí un poco también a través de Tucán. Se ve que va metiendo periodistas uno tras el otro. ¿Y algo bien? Por eso le estamos tan agradecidos. ¿Hago bien? A mí me encanta, a mí me encanta. Yo siempre quise hacer fútbol, así que bueno, también estuve en la misma. Empecé con fútbol también en Radio El Mundo, en su momento con Macaya Márquez y acá estoy con el Polo hace 20 años. Bueno, ¿tenemos la primera nota, Fede? No, todavía no. Bueno, ya se vienen algunos de los entrevistados que tenemos para hoy. Sepan los entrevistados que solemos dar suerte, porque la semana pasada hablamos con Terrera y después salió campeón del torneo de Dubái. Así que por ahí un llamadito nuestro puede llegar a darles un toque de suerte. Muy bien. Bueno, sí, ojalá. Estamos intentando comunicarnos con Facu Sola. Bueno, hay mucho polo por el mundo en este momento. Hace un rato, bueno, intercambiaba algunos WhatsApp con Adolfo Cambiasso, que está jugando ahí la temporada fuerte de Pan Beach. Tuve la suerte, lo voy a decir despacio, porque nunca dejé a Pan Beach y un periodista que está hace 20 años en el polo y no haya conocido una temporada tan importante como la de Estados Unidos. Bueno, era algo que me quedaba en el haber. Bueno, recibí la invitación de Melissa Gansi, de Grand Champion Club, y voy a estar a partir del 21 viajando para Estados Unidos. Así que seguramente salga desde Pan Beach. Bueno, y con alguna entrevista desde allá. Que bueno, la verdad que lo digo con vergüenza, porque estuve, tuve la suerte de estar mucho tiempo en España, en Soto Grande, en la temporada ahí de Europa, y en Inglaterra sí fui un par de veces, pero me quedaba esto de Pan Beach. Bueno, buenísimo. Así que la semana que viene o la otra vez que va? Es del 21 al 1 de marzo. Vamos a tener un enviado especial desde Estados Unidos. Así es. Bueno, y también dentro de poco empieza el Argentina Polo Tour. Esto será, creo, no tengo el calendario acá, pero martes 24 de febrero. Le recordamos a la gente, la Argentina Polo Tour comenzó hace 11 años. Esto fue una idea de, en su momento, de Cambiazo y de Gonzalo Pérez, y es la temporada chica, la temporada de otoño, que ya no es tan chica. Ya realmente hay muchos torneos de polo con la Copa República que organiza la Asociación Argentina de Polo, pero bueno, ya estaremos jugando. A partir de febrero... Creo que es el martes 28, porque el 24 es viernes. Bueno, ese 22, 23 o 24 arranca antes, porque el 4 de marzo es la primera final, la final en Palermo. Después el Polo Tour de Palermo se va a la Adolfina, al club del Adolfo Cambiazo. Y después, como siempre, termina en Centauros y en El Artina, que se juega de más hándicap y entrega cuatro autos de cero kilómetros al equipo campeón. Esto lo hace la Argentina Polo Tour hace 8 años, así que imagínate, 8x4, 32 autos ya llegan entregados, creo que no pasa en ningún lugar del mundo. Y es poco visible, esto realmente no pasa en otros deportes tampoco, ¿no? Sí ves algún torneo de tenis que entrega un auto al MVP, pero cuatro autos al equipo campeón realmente es algo que no es muy común. Y este año suman también, se hace federal el Polo Tour, ¿no? ¿Suman un torneo más? Sí. Ahí veremos. No, 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 sí, sí, está confirmado. Esto, Fede, nos vamos a Estancia La Paz, la quinta etapa de la Argentina Polo Tour. Pero bueno, ¿les parece bien? ¿Arrancamos con las notas? Dale, me parece muy bien. Para empezar a hablar, con pluralidad de voces, que es lo que queremos del Polo, ¿no? Así es, ¿eh? Un poquito de caballos me estaría bueno hablar. Vamos a hablar con el flamante presidente. Exactamente. Santiago Ballester. Santiago, ¿cómo estás? Hola, Tucán. ¿Cómo les va? Hola, Fede, ¿cómo están? ¿Qué tal, Santi? Sí. Bueno, nuevo presidente de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos de Polo. ¿Cómo son esos primeros días, primeros meses? Claro, está que vos estás como inventario, ¿no? Es una parte del mobiliario que tiene ahí la Asociación de Criadores, así que no creo que haya cambiado mucho para vos. No, bueno, siempre te cambia. Sí, soy parte del mobiliario de la Asociación. Hace muchos años que estoy. Pero, no, bien, bien, bien. Terminamos el año muy contentos, muy bien. Bueno, ustedes lo han relatado todo. El final del abierto, los premios que dio la Asociación. El final de año. Y así que, pero rapidito tuvimos que poner primera nuevamente y arrancar el año porque la Asociación ya tiene actividades a partir de enero. Precisamente de eso te quería preguntar, Santiago, ¿no? La Asociación sabemos y nos consta que hacen un trabajo muy importante, sobre todo por la promoción y por el crecimiento de los productos Cría Polo Argentino. ¿Cómo son estos primeros meses del año para ustedes? Ya empiezan exposiciones y varios torneos o concursos, por decirlo de alguna forma, para llegar a nuestros caballos en abril. Nosotros tenemos, sí, el calendario ya nos arranca en enero. Siempre alrededor del 20 de enero tenemos la exposición de Junín de los Andes, donde ya empieza a despuntar el vicio de la presentación de algunos ejemplares. Es una zona, digo, difícil para los criadores, que tienen que tener enorme vocación de estar criando en una zona complicada, alejada de todos los lugares. Entonces, digo, con toda la problemática que puede tener una zona como Junín de los Andes. Pero arrancamos ahí, seguimos con, tenemos el, estuvimos, entregamos premio en Punta del Este, en la clasificación para el Mundial, donde ganó Argentina. Y bueno, y bueno, y gracias a, también el aporte de, de, a drogué con sus caballos y tuvo el premio al mejor ejemplar. Eh, bueno, ya arrancamos fuerte, después seguimos con Mar del Plata como exposición y el abierto de Chapaleupú, en la tierra de Rosegui, donde año a año se convocan siempre equipos de alrededor de cuatro, veinticinco goles, eh, un abierto entretenido, bien de campo, con mucho polo y mucho caballo cría polo argentino. Ya que, bueno, los egis fueron de los principales y primeros creadores y uno de ellos es el fundador de esta asociación, ¿no? Eh, ¿cómo estás, Santiago? Alejandro Campos te habla, ¿cómo va? Hola, Alejandra, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bien, bien, todo muy bien. Eh, mi pregunta es la siguiente, eh, Ada, ¿cuáles son los objetivos principales para este año de la, de la asociación en cuanto a la raza polo argentino y su difusión? Nosotros vamos a continuar, como siempre, con nuestro calendario, recorriendo todo el interior argentino, eh, ayudando a promover y hacer más eficientes las crías del caballo del polo, eh, que es el polo argentino, pero también recibimos en las exposiciones, quiero que también toda la audiencia se entere, que no es solamente que a la exposición, en todas las exposiciones del interior, muchas veces juramos caballos que no están inscriptos, inscriptos, promoviendo la inscripción del caballo y promoviendo que a los, los criadores se anoten en la asociación, ya que la asociación los va a ayudar muchísimo, eh, en la mejora de su cría. Y de los principales objetivos, Alejandra, que tenemos y para la audiencia para este año, es presentar lo que el año pasado lo di como una pequeña nota, eh, el salón de la fama. El salón de la fama es, es resumidas, en resumidas cuentas, es mostrar, eh, los mejores caballos votados por nuestros 34 días de Handicap que tiene hoy la Argentina, que fueron los que hicieron posible tener ese salón de la fama y poder hacer la presentación. Estamos decidiendo y definiendo en marzo dónde vamos a hacer la presentación y en qué momento del año. Pero te diría que ese es uno de los grandes objetivos para el año 2017. Muy buena, la idea, va la pregunta incómoda ahora, Santiago. Me encontré el otro día por la calle, eh, con un expresidente de la Asociación Argentina de Polo, no voy a dar el nombre porque no, no, es un gran tipo aparte. Y estaba muy enojado con el tema de la clonación, como diciendo, devolví todas las medallas, eh, como, totalmente la breve apuesta de lo que es la clonación, eh, vos, ¿escuchaste algunos ruidos con respecto a esto? Sí, 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 este, Tucán, sí, sí, quiero que la audiencia entienda y lo voy a explicar claramente. Cuando la, es raro con expresidente, independientemente, que respeto todas las voces y todas las cosas. Primero voy a hablar de algo personal. De la Asociación Argentina de Polo, eh, no de criadores. ¿Eh? De la Asociación Argentina de Polo, digo, no de criadores. Está bien, bueno. Pero igual, digo, cuando la Asociación Argentina de Criadores se funda en el año 84 y en el inciso 2 del artículo, no me acuerdo si es el artículo 2, el inciso H del artículo 2, dice que vamos a promover todo lo que sea para mejorar el caballo. Ya me sé, en aquel momento, en el año 84, eh, yo soy el criador número 7, con lo cual hago en qué lugar está ubicado, no porque sea bueno, sino porque estaba en aquel momento, nada más que por eso. Dice el inciso H del artículo 2, dice, vamos a promover la inseminación artificial, el trasplante embrionario y cualquier otra técnica que nos lleve de técnica de reproducción, que nos haga tener mejores caballos. Si nos retrotraemos al año 84, cualquier criador que jugaba el abierto, llámese Suárez, Santana, los dos equipos emblemáticos de aquella época, donde ya se incorporaba, estaba incorporado a Mar del Plata, tenía una yegua que jugaba el abierto y tenía que esperar a sacarla del circuito del juego, tuviera 16, 17 años, para incorporarla a la reproducción. A fines del 89 llega el trasplante embrionario, que es lo que hace, acelera los tiempos de producción de caballos, vos tenés una yegua activa, buena, jugándole abierto, que te juega dos chagras, una final de abierto, en la temporada de descanso, la pones en un planteo de inseminación artificial y trasplante embrionario, y sacás crías y la yegua no la tenés que hacer preñada ni nada. Con lo cual, el trasplante embrionario vino a derramar más genética, obviamente. En aquel momento hubo voces en contra también del trasplante embrionario diciendo, uy, bueno, pero ¿y ahora? No, no, es mejor. La multiplicación de la genética buena hizo que varios criadores tuviéramos acceso a genética que si no era imposible tenerla. ¿Quién te iba a vender en aquel momento la posibilidad de tener un macho, un padrillito e hijo de la luna? Nadie, porque si la luna iba a un sistema de producción a campo, preñándose todos los años y dejando de jugar al polo a los 17, 18 años, su vida útil reproductiva era muy poca. Entonces, gracias al trasplante embrionario, nos llegamos a esta época y vamos a la clonación. La clonación es un método de reproducción, es una forma de reproducir a través de una célula que la convertí, bueno, todo el proceso, pero que lo vimos y está al alcance de la mano para ir a visitarlo en los laboratorios. Sí, que después no es garantía nada, si vos no haces bien las cosas en todos los procesos, ese caballo se pierde, o sea, no llega... ¿Vos? No, porque vos podés hacer trasplante embrionario y multiplicar poco por poco y te da poco. Claro. O sea, o cero por cero te da cero, o si vos multiplicás genética, que no es valorable y no elegís bien a qué hacerle trasplante embrionario, como pasó, pasó en la Argentina y se quinta a la vista. Mucha gente hicimos a veces embriones de líneas maternas que no eran. Perdieron plata, sí. Bueno, y si vos clonás, hoy estamos hablando de los clones, tenemos el ejemplo del 2016, una primavera donde tuvimos la suerte de ver, ante todo, enormes caballos para el deporte. Sí. En definitiva lo que quieren es eso, Santiago, que haya más caballos de buena calidad, que es lo que se busca, ¿no? Nosotros queremos muchos más caballos y que haya más. Yo digo, el clon de la cuartetera, que es la yegua más votada, por los 34 días de Janta, de los últimos 50 años, un clon de la cuartetera, a la madre de Santiago Ballester, que es el criador número 7, pero también estoy en el medio de la tabla, con 12 yeguas, madre, si hago algún embrión. Un clon de la cuartetera, ¿vos sabés lo que me sumaría en mi cría? Claro, sí. Bueno, entonces, tenemos que mirar el vaso medio lleno. Creo que la tecnología llegó para aplicarla, pero está en nosotros saber aplicarla bien. Después hay una cosa que decir, bueno, clonar no te produce progreso genético, es repetir lo que ya tenés. Bien, para Santiago Ballester, tener un clon de la cuartetera sería un progreso genético. Para otro, en términos generales, no. Pero nosotros, desde que se fundó la asociación, estaba dentro de sus estatutos fundacionales. Y creo que sí, lo que debemos hacer es ayudar a limitar y asesorar para que la gente no clone cualquier cosa. Perfecto. Bueno, Santiago, tenemos que ir a una tanda. Muchas gracias por este contacto, no va a ser el último. Seguramente nos estaremos comunicando en los próximos programas. Te mando un abrazo grande. No, gracias a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias por ayudarnos a difundir todo lo que sea el acto del caballo de polo. Muchísimas gracias. Gracias, Santiago. Era Santiago Ballester, presidente de la Asociación Argentina de Creadores de Caballo de Polo. Y ahora sí, vamos a una tanda. ¡Gracias! 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 Moreno. Moreno 2598. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Vinos y licores. Pregunta por Gustavo y menciona otra instancia. Tenés un descuento asegurado de lunes a sábados de 10.30 a 17 horas. Teléfono 4941-4659. Freak Rot. El nombre del amortiguador. Recomienda controlar tu vehículo cada 20.000 kilómetros. Para más información, www.freakrot.com.ar. Si sos afiliado de la Federación Obrera Ceramista, hacía tus trámites en Unión Obrera Ceramista de Córdoba, Villa Corta y Ocaña, 2929, Barrio Yofré, Córdoba. Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Catamarca. Avenida Felipe Varela, Sin Número. San Isidro. Valle Viejo. Catamarca. Sindicato de Obreros Ceramistas y Artístico de Mendoza. Costa Rica 469. Las Heras. Mendoza. Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de San Luis. Las Heras 1330. Villa Mercedes. San Luis. Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Santiago del Estero. En La Fábrica. Sindicato de Obreros de la Cerámica de Azul. Mitre 671. Azul. Provincia de Buenos Aires. Muy bien. Seguimos en Polo Radio. Desde FM Cultura. 97.9. Veo pasar gente conocida cada tanto. Bueno, pueden visitarnos ahí y saludarnos, ¿no? Acá en la calle Guido es. Me agarra la duda. Si está el cabano de Guido, Guido. Guido entre... Exactamente. Sí. Muy bien ubicados acá, ¿eh? Entre Parera y Montevideo. Es ahí la diagonal. Complicado. Sí. Gracias, como siempre, a la gente de Radio Cultura que nos recibe también. Bueno, vamos a tener dos llamadas telefónicas simultáneas en estos momentos, ¿eh? Y con el jugador que teníamos preparado para el día de hoy, que, por supuesto, también es un amigo de la casa. Y que queremos saber, sobre todo, qué es lo que va a estar haciendo en los próximos días. Y, porque va a estar jugando... Bueno, él nos va a contar, en realidad. Pero cuando vos quieras, disponemos de los dos... De las dos personas que están en línea, ¿eh? Bueno, vamos a saludar primero al jugador. A Facundo Sola. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo andás? Sí, hola. ¿Cómo voy a estar? Bien, todo tranquilo, por suerte. ¿Por dónde andás? Dame un segundo. Bueno, dame un segundo. ¿Me escuchás? Sí, hola. Dale. Facundo. Bueno, no... ¿Qué hacen? Hay unas voces ahí en el fondo. Ah, están los dos en línea. Andrés, te saludamos, te damos la bienvenida por los radios y a Facundo Sola, quien está desde Córdoba, ¿no? Facu, ¿cómo andás, Facu? Te escuchamos bien nosotros. Bueno, bien, bien. Yo estoy en Córdoba, así en el campo. Uno en Córdoba, el otro en Dubái. ¿Cómo andás? Muy bien. Bueno, Facundo, ¿qué etapa estás en este momento? ¿Estás practicando, o sea, probando caballos? ¿Vas a viajar a algún lado? Estamos agarrando todos los nuevos y eso para llevar todo para Buenos Aires. A ver, la semana que viene ya me voy para Buenos Aires. Vamos a jugar los polotour con Corín, con una patrona francesa, ¿viste? Sí. Y jugamos el polotour de Centauros y el de la Dolfina. Perfecto. ¿Y el Artina no llegás? ¿Cómo? ¿A el de la Dolfina no vas a jugar? ¿El de los cuatro autos? El de Centauros y el de la Dolfina, sí. Ah, Centauros y la Dolfina. ¿Y ya lo ganaste ese? Lo ganamos, sí, un año, con Luquita Monteverde y el cuñado mío. Y Packer, ¿no? Y Packer, sí. Perfecto. Bueno, ¿cómo viene el año con respecto a la temporada alta? Dale. ¿No? Con nuevos desafíos. Bueno, dame un segundo. Facu, te escuchamos, ¿eh? Dale. Bueno, termino de jugar acá el polotour y eso, y me voy a... Vengo de vuelta acá para el campo, que siempre hacemos un torneo con Adolfito. En fin de abril. Y el primero, dos de más, arranco para Inglaterra, que jugamos el alto allá, la reina y la de oro. Con Corín, con Hilario y con un sudafricano, Dark, se llama. Así que nada, buena onda. Estamos entusiasmados. Facu, ¿cómo estás? Alejandro Campos te saluda, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, contame un poquito, queremos saber un poco cómo es tu vida en Córdoba post-temporada, ¿no? O sea, después de una vez que termina la temporada acá en Argentina, sabemos que te vas a Córdoba. Contanos un poco cómo es tu vida allá, en el campo, con tu familia, tus amigos. Más allá del polo. Mira, la verdad que siempre está bueno, me gusta volver acá, porque al viajar tanto y todo el circo acá armado con los nuevos y eso, y nunca estás en contacto, siempre me divierte volver acá y meterle laburo en esto. Porque después es lo que va para Buenos Aires y eso, y nada, es medio normal, nos levantamos temprano. Bueno, mi viejo es medio enfermito para eso, está todo el día arriba en caballo. Y nada, intentamos agarrar varios caballos para tantearlos a todos. Al principio, con el de enero, eran más nuevos, ahora todos los de esta edad son los que van a ir a jugar, van a apretarse ahí, para ver qué hay en la temporada grande. Aproximadamente. Pero es lindo, la verdad que la vida está buenísima, qué sé yo. Estoy en la semana acá, después me voy a Moldes, al pueblo mío, a visitar amigos, a comer asaditos, salir de noche. Es la vida que siempre tuve de chico, ¿no? Y que más disfrutás. Sí, la verdad que la disfrutás, increíble, es increíble. Después, es como un descanso, después de un año de trabajo. Son las vacaciones, son las vacaciones que uno se toma. Bueno, fui a Pinamar, fui una semana, dos semanas fui a Pinamar, una semana a jugar el beach ball y después fui a Lodona Tía. Y ellas eran las vacaciones también, pero esto lo tomó como vacaciones, es increíble. Facu, ¿qué balance hacen de lo que pasó en la temporada pasada? Obviamente no fue la mejor, ahora es raro verlo. Sí, la temporada, la verdad que el resultado fue mala, fue mala porque no nos fue bien en Palermo. Fue un partido que no pudimos plantearlo bien, no estuvimos bien, anduvimos más o menos y perdimos ese partido. Si ganábamos ese partido, el balance era buenísimo. O sea, porque quedábamos adentro. Claro. Pero yo creo que, bueno, tuvimos mala leche en las zonas, siempre nos tocó la alegría, le intentábamos salir a ganar, no es que le intentábamos perder para después jugar el último partido y ganar. Siempre en la cancha uno contra la alegría, le intentamos, fuimos a repetir caballo y todo para tratar de ganar. Queríamos, no, 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 ¿cómo se llama? No planteábamos toda la temporada ir a jugar el último partido. Claro, es como que toda la temporada varía en base a un solo partido, ¿no? Eso es lo malo por ahí del sistema. Claro, del sistema eso para mí era malo, pero bueno, o sea, no, 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 Herlingham lo borraba. Claro. Pero bueno, no sé, no sé qué van a hacer el año que viene, cómo van a hacer, qué sistema van a hacer y eso. Facu, precisamente de eso quería preguntarte, a ver si para el año que viene, ¿cómo te estás preparando y cómo son las charlas que ya están teniendo? ¿Habrá un nuevo equipo? Sí, 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 hicimos un equipo nuevo, nos juntamos con los Tocalinos, con Alfred, y hay un cambio de posiciones ahí, ojalá que nos vaya bien. Tenemos muchas ganas, los Tocalinos son muy profesionales, son tipos que la tienen muy clara, y bueno, o sea, la verdad que la pasamos muy bien con Diego y con Gallego. Es una era que se terminó, pero buena onda, la verdad que la pasamos increíble y le agradezco mucho a los chicos. Entonces, pero nada, teníamos que cambiar un poco y tenemos que cambiar de aires y los Tocalinos, la verdad que los tipos son muy profesionales y juegan muy bien al pueblo. Sí. Te pregunto algo, Facu, ¿el nombre del equipo va a seguir siendo Washington? Va a seguir, sí, va a seguir Washington. Ok, y la otra pregunta que te quería hacer, vos hablabas recién de un cambio de posición, ¿tenés más o menos idea, tienen idea cómo van a jugar, cómo van a estar posicionados? Bueno, en teoría es yo de uno, Santi de dos, perdón, Cubi de dos, Santi de tres y Capella de back. ¿Qué hace Mono acá, Jero Llorente? ¿Cómo andás? ¿Todo en orden? Gracias, papá, ¿cómo andás? Bien, te hago una pregunta, Facu, ahora que hacen equipo nuevo, ¿van a aprovechar de vuelta el jockey para prepararse para temporada o van a arrancar directamente en Tortugas? No, bueno, Tortugas no jugamos, Tortugas no jugamos, vamos a la clasificación. Ah, claro, clasificación. No creo que el jockey, el jockey es muy temprano, viste, por ahí. No, no, sí, tienen que jugarlo, lo organizo yo, así que lo tienen que jugar. No, no, divídanse, hagan dos equipos, pero... A mí me divierte, depende de los caballos que puedas meter y eso, por ahí, todo depende de la temporada chica. Bueno, no lo descartes. No, no, nunca se descarta, la verdad que a mí me encanta empezar a competir a partir del jockey, ahí, pero siempre es dependiendo de acá, de esta temporada chica, de cómo te va con los caballos, cómo va, todo ese temito. Bueno, bueno, muy bien, Facu, subíte un caballo, ahora seguí practicando. Nosotros tenemos que ir a una tanda, muchísimas gracias y un saludo a todo Córdoba y a toda la gente. Gracias, Facu. Muy bien, Facundo Sola, el capitán de Washington, equipo que va a estar clasificando en la temporada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vinoteca Moreno Moreno 2598 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vinos y Licores Pregunta por Gustavo y menciona otra instancia Tenés un descuento asegurado de lunes a sábados de 10.30 a 17 horas Teléfono 4941 4659 Frickrod El nombre del amortiguador Recomienda controlar tu vehículo cada 20.000 kilómetros Para más información, www.frickrod.com.ar Si sos afiliado de la Federación Obrera Ceramista, hacé tus trámites en Unión Obrera Ceramista de Córdoba, Villa Corta y Ocaña, 2929, Barrio Yofré, Córdoba. Sindicato de Obreros y Empleados Ceramista de Catamarca Avenida Felipe Varela, Sin Número, San Isidro, Valle Viejo, Catamarca Sindicato de Obreros Ceramistas y Artístico de Mendoza Costa Rica 469, Las Heras, Mendoza Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de San Luis Las Heras 1330, Villa Mercedes, San Luis Sindicato de Obreros y Empleados Ceramistas de Santiago del Estero, en La Fábrica Sindicato de Obreros de la Cerámica de Azul, Mitre 671, Azul, Provincia de Buenos Aires Escribinos vía WhatsApp al 1150 24 12 20 O llamanos al 4819 94 94 Para comentar sobre los principales temas del polo Opiná en Polo Radio Opiná en Polo Radio Acá en FM Cultura 97.9 Con dos notas ya han pasado Santiago Ballester De la Asociación de Criadores Caballos del Polo Facundo Sola, jugador del Abierto Argentino Es verdad Tucán Y me parece que lo importante Siempre nosotros hablamos Tal vez estamos todo el año con esto del polo Y por ahí con Santiago leemos varias notas Con Facundo también Pero lo importante es que la gente que nos escucha a través de Cultura Que recién ahora se están enterando un poco del deporte Que mejor que poder conocer Por qué los mejores caballos del mundo son argentinos Por qué los mejores jugadores del mundo son argentinos Porque el caso de Facundo se la pasa pensando en eso Se concentra en tener mejores caballos para llegar a la temporada ¿Por qué los vinos argentinos son de los mejores del mundo? Es verdad Bueno, vamos a hablar con Juan Giacalone de Bodega Argento ¿Qué tal Juan? ¿Cómo andás? Muy buenas tardes, ¿cómo estás chicos? Gracias por la llamada Bueno, todo bien ¿Cómo fue la experiencia del año pasado de Bodega Argento en el polo? ¿Qué cosas hicieron? Bueno, justo nombraste a Facundo Sola No te estaba escuchando el programa entero Si es sincero, vos estabas manejando Ah, está bien, pero ahora paraste, ¿no? ¿Cómo? Ahora paraste, me imagino, para hablar con nosotros Sí, como así Muy bien Por supuesto que sí Bueno, ¿cómo fue la temporada de ustedes? Muy bueno La verdad que de la mano de amigos y gente conocida Nos invitaron a participar en el universo del polo Que si bien yo siempre lo había visto como un espectador Porque me gusta mucho el deporte, lo sigo Pero bueno, tuvimos el año pasado la experiencia de trabajar desde la empresa Apoyando Washington Polo Club en la triple corona Y la verdad que fue una experiencia muy, muy positiva ¿Van a seguir este año? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Qué cosas piensan hacer? ¿Algo nuevo? La verdad que, bueno, la marca es una marca que se desarrolló hace varios años Ya para el mercado externo Por eso se llama Argento Y cuando pensamos en Argento es lo que nos gusta de Argentina Y siempre tratamos de apoyar actividades que tengan que ver con nuestras raíces Y con lo mejor que tiene Argentina en el mundo Y claramente el polo es uno de sus referentes Por lo cual siempre estamos viendo en actividades que nos representen a nivel mundial Y que nos hacen tan bien Como es el polo, como puede ser la música, como puede ser otros deportes también Pero después de la experiencia tan buena del año pasado La verdad que estamos queriendo hacer cosas Juan, primero saludarte Y además creo que el trabajo que hicieron con Washington Polo Team Y con esa presencia en Palermo también A una marca como la de ustedes Les da visibilidad también Más allá del exterior Como es lo que ustedes apuntan También aquí en Argentina Entonces, ¿cuáles son los valores que comparte la marca Con este deporte del polo? Como te decía recién El claim de la bodega es lo que nos gusta de Argentina Por eso se eligió ese nombre Si pensamos en Argento Es lo que nos gusta de Argentina Y es Malbec Por lo cual nuestra campaña siempre está Puesta en función de la profesionalidad De la pasión De lo que nos identifica De todas las cosas buenas que tiene la Argentina Para contarle al mundo Como es el Malbec Como son nuestros vinos Y como son los grandes referentes del deporte Creo que ahí están Ahí están las similitudes En cuanto al polo Y nuestros productos Y los vinos en general de Argentina Para contarle al mundo lo que somos ¿No? Claro Pasión y hacer bien las cosas Juan, ¿cómo estás? Alejandra Campos te saluda Hola Alejandra, ¿cómo te va? Bien, todo bien Vos hablabas de justamente Llevar al mundo La experiencia de los vinos argentinos Como parte de la excelencia argentina Relacionado con el polo ¿Tienen en vista para Por ahí para este año Representar a Argentina Con sus vinos En algún torneo O en algún evento de polo En alguna parte del mundo? Lo chistoso de nuestra marca Es que se hizo conocida afuera Y luego adentro Porque la verdad Que nuestra marca Fue pensada Para ser Para ser comercializada Fundamentalmente en Europa Claro Llevar a Argentina Hacia el mundo Exactamente Por lo cual Fue a la inversa De lo que hacen Generalmente los colegas Nosotros sacamos una marca Se elaboró Y se pensó una marca Con un estilo de vinos Bien modernos Y con algunas características Para llevarlo al mundo El vino estaba muy posicionado En el mundo Y después Vinimos a la Argentina Es el circuito inverso De lo que realizan Generalmente las bodegas Por lo cual Siguiendo tu pregunta Siempre queremos participar De cosas que nos hagan bien Y ver la posibilidad De poder hacerlo Por ejemplo En el mundo Pero también nos gusta Hacerlo aquí en Argentina Juan Una pavada Pero enseguida Me dispara Pepe Argento O sea Franchela Mirá vos Claro ¿No? ¿Les pasa eso por ahí? Que la gente asocia un poco A Pepe Argento Una pavada Pero bueno Que se yo Por ahí lo escucharon Hace tres Hace tres años Empezamos Yo empecé con la bodega Hace tres años Hace tres años Un poquito más Ahora va a ser Más Casi cuatro Y empezamos justamente Haciendo polo Así conocí la bodega Argento Y así conocí El director comercial Que después Invité a trabajar con él Lamentablemente Hace un tiempo Cuando empecé Era inevitable La asociación Pero lo que pasa Es que el término Argento Aquí en Argentina Lamentablemente Está usado De manera periodativa Cuando vas a Argento Ha pasado Porque te vas De lo que hacieron Por ejemplo Fuera de Estados Unidos Y que cruzas la calle No respetando La senda personal Y miras a dormir Y dices Che que Argento Claro Que Argento Lo que estamos haciendo Lamentablemente Lo de Argentum Que es la plata Y es la consigna De la marca nuestra En el mundo Con lo que se identifica Aquí en Argentina Tiene una connotación Medio negativa Y justo Pepe Argento Es eso Claro Y no paran de pasarla Todo el tiempo Vuelves a esa serie Es como los Simpsons Claro Todo el tiempo La pasen Yo tenía la ilusión De que terminara En algún momento Pero siguen Bueno La gente que lo hizo Genial con las realidades Pero yo no lo quiero ver más Hace años Es todo un trabajo Para demostrar Otra cosa En realidad Y ha sido el desafío Por eso siempre Decir Argento Lo que nos gusta de Argentina Está buenísimo De hecho Se ha cambiado La imagen De las etiquetas Se ha cambiado El packaging En el transcurso Del tiempo Y demás Y hoy por hoy La marca goza De cierto respeto Pero antes Realmente costaba Costaba introducir el nombre Bueno Bueno Perfecto Juan Queríamos Echarle tu palabra Muchas gracias Y nos estaremos viendo En algún momento Un abrazo grande Cuando gusten Gracias chicos Por la comunicación Y que tengamos las tardes Un placer Un placer Gracias a vos Juan Giacalone De Bodega Argento Así como Argento Hay otra gran cantidad De bodegas Que acompañan al deporte Que a lo largo De los programas Les vamos a ir contando Y sobre todo Cuando empecemos A regalar entradas Para la Argentina Polo Tour Que empieza el 24 de febrero También van a poder Degustar algunos ¿No? Si Las bodegas Es uno de los rubros Importantes Que tiene este deporte Recordemos que bueno El polo Como cualquier otro Vive Y nosotros Sobre todo Fede Nos dedicamos todo el año A conseguir nuevos sponsors Marcas Donde tenés que romper Ciertos prejuicios Tenés que ir metiéndolas De a poco Algunas entran con todo Otras de a poquito Prueban a ver si Si miden o no Si qué respuesta tienen Bueno Las bodegas Las bodegas Es coligas Que en su momento Pegó en el polo Entrando a todos Los torneos Y después de a poco Bancarlo Y lo pintan Y lo pintan Y lo pintan todo Como viste Los poderosos Estoy diciendo Por lo menos Veo las gráficas Permítime que te diga Respecto al libro Me parece que es una serie Ese es el primero Y creo que hay dos O tres más No sé exactamente Creo que dos seguro Creo que este por la alta Este por la baja Tiene Me dijo Son tres libros Es una trilogía Exactamente Bueno lo vamos a buscar A Nacho Entonces seguramente Para la próxima semana Si podemos hablar con él Y nos cuenta también Un poco del libro Si O de esta cosa Que tiene él De salir a escribir O en este caso A patrocinar Gente que escribe Bueno Cosas, iniciativas Que tiene Nacho Figueras Que es un embajador Argentino En el mundo Bueno creo que tenemos La penúltima pausa Ya después termina El programa Exactamente Un poquito de música Y ya volvemos Con la parte final ¡Gracias! Vinoteca Moreno Moreno 2598 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vinos y Licores Pregunta por Gustavo Y menciona otra instancia Tenés un descuento asegurado De lunes a sábados De diez treinta a diecisiete horas Teléfono Cuatro nueve Cuatro uno Cuatro seis Cinco nueve El nombre del amortiguador Recomienda controlar tu vehículo Cada veinte mil kilómetros Para más información www.prickrock.com.ar Si sos afiliado De la Federación Obrera Ceramista Hacé tus trámites En Unión Obrera Ceramista De Córdoba Villa Corta Y Ocaña Dos mil novecientos veintinueve Barrio Yofré Córdoba Sindicato de Obreros Y Empleados Ceramistas De Catamarca Avenida Felipe Varela Sin Número San Isidro Valle Viejo Catamarca Sindicato de Obreros Ceramistas y Artístico De Mendoza Costa Rica Cuatrocientos sesenta y nueve Las Heras Mendoza Sindicato de Obreros Y Empleados Ceramistas De San Luis Las Heras Mil trescientos treinta Villa Mercedes San Luis Sindicato de Obreros Y Empleados Ceramistas De Santiago del Estero En La Fábrica Sindicato de Obreros De La Cerámica De Azul Mil tres seiscientos setenta y uno Azul Provincia de Buenos Aires Seguimos escuchando Polo Radio El magazine semanal Con las noticias del Polo Bueno, tenemos sí finalmente La comunicación con Andrés Ugarte Desde Dubái Claro, bueno Está muy lejos A veces cuestan las comunicaciones Desde Córdoba a Dubái Era difícil por ahí conectarlos a todos Había un delay Así que, bueno Andrés Ugarte Compañero nuestro De acá de Polo Radio ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo andás? Tucán, Fede, Ale, Jero Creo que no me estoy olvidando de nadie Finalmente Pudimos hablar Un placer para mí obviamente Estar hablando con usted Estar hablando con FM Cultura Y antes que nada Tucán dejá de mandarle Un saludo a la familia De Willy y Fiorito Como decías al principio Por lo ocurrido Este Tuve la posibilidad De estar con Juanjo Díaz Salud Y referí de la Triple Corona Que está referiando aquí en Dubái Y lo recordaba Como uno de los Grandes personajes Mejores personas Que él conoció Dentro del ambiente del Polo Así que quería aprovechar También esta posibilidad Perfecto Está mandado El mensaje Bueno Contanos un poco Cómo está la temporada De Dubái Sé que también estuviste Por Tailandia Estás muy viajero Sí Empecé el año En Tailandia Que se jugaron Varios torneos Así Tailandia es uno De los grandes epicentros Del Polo en Asia Grandes responsables Del desarrollo Del Polo en la región Y ahora que en Dubái Acaba de terminar La Copa de Plata Como dijo Jero al principio El equipo de Dubái Con Guise Terrera Que le ganó La final a Desert Palm Y ahora Están jugando La Master Cup En el Captur Polo Resortan Club El nuevo lugar Donde se juega La Dubái World Cup Series Así que Hay muchísima actividad En el lugar Que desde mi punto de vista Debe ser El más dinámico Del mundo En cuanto al crecimiento Del Polo Y crecimiento en general Andrés Alejandra ¿Cómo te va? No hace falta Que veas Alejandra En toda Porque Es la única mujer Claro ¿No? ¿Qué haces Ale? ¿Todo bien? Todo muy bien Todo bien Cargadas aparte Si es verdad Soy la única mujer Entonces me vas a identificar Enseguida Andrés Bueno Contame Vos estuviste en Dubái El año pasado Contame un poquito ¿Qué diferencias ves Del año pasado a este? Que ahora más que nada Que hay un club nuevo Que se está jugando Toda la temporada Y los torneos principales Mirá Bueno Principalmente Con respecto al Polo Antes se jugaba En el Dubái Polo El año pasado Inauguraron Las canchas De este lugar nuevo Que es El Alhap Tour Polo Resortan Club Y como todo en Dubái Realmente Yo tuve la posibilidad De venir el año pasado Por primera vez Vuelvo este año Y todo va creciendo A un ritmo agigantado Que es increíble Todo lo que es Construcción Y obviamente Que en ese sentido Del Polo No se queda atrás Esta serie de torneos Que ya se viene jugando Hace varios años Y el nivel de canchas Es notable Hay jugadores De alto handicap Estando aquí Como Pablo Magdon Nicolás Pérez Joaquín Pitalúa Alfredo Capella Ezequiel Martínez Ferrario Y el nivel de cancha Realmente es acorde Al nivel de esos jugadores Hay una estructura tal Que puede recibir A todos los mejores Equipos del mundo A los mejores Equipos del mundo A los mejores jugadores Y creo que En este momento del año Dubái se está estableciendo Como Uno de los principales Sin duda Para que Para que los jugadores Bueno Elijan Para ir a Desplegar todo su pueblo Llevar sus caballos Y empezar su año Básicamente Andrés Soy Federico Parezco Alejandro No bueno Andrés Quería preguntarte Vos decías Un lugar de los Más dinámicos De los últimos años ¿No? Es verdad En 2007 Prácticamente El polo estaba empezando En Dubái Diez años después Es increíble La cantidad de jugadores Que hay Y de gente Viendo polo No tuve la posibilidad De ver a través De las redes sociales Que mucha gente Se acerca a ver Los partidos ¿Cómo es eso? Las contratan No, las contratan Son todos actores Aplaudidores Son todos actores Sí, ahí trata ¿Cuánto le interesa A la gente en Dubái El polo? Eso queríamos saber Básicamente La realidad Es que Fuera de Argentina Inglaterra Estados Unidos Que son tal vez Los países con nivel De popularidad Más alto En cuanto al polo Obviamente que Dubái No hay mucho Conocimiento De lo que es el polo Pero por lo general Los viernes Acá los fines de semana Son viernes y sábado En vez de sábado y domingo Los viernes Cuando hay partido El polo Se arman eventos Muy importantes En el club Organizados por el hotel Que está allí Dentro del club Entonces es todo Un evento Social Importante La gente Viene Hace un picnic O viene A comer un brunch Y se queda A ver el polo Entonces por lo general Hay mucha gente Y los días de la final Hay un evento Muy importante Armado Donde los sponsors Invitan gente Donde se arma También una movida Alrededor del partido Y la verdad Que sorprende Como decís vos Fede Porque no es tan común Ver fuera De esos tres destinos Y agrego Sotogrande Tal vez Tanta gente Alrededor de un partido De polo Va la pregunta incómoda La podés gambetear Hacer lo que quieras No No Una de las cosas Que ha pasado En diciembre Uno de los sacudones Es la confirmación De que Dubái El equipo de Ali Abandonaba Adolfo Cambiazo ¿No? Se habla mucho ahí Hay comentarios Sobre esto ¿Qué me ponéis? La verdad Te voy a ser Totalmente sincero Tucán Es Digamos Es como decís Es el rumor Que tuvo el polo Todo diciembre Sigue sacudiendo Porque fueron Más de 15 años De relación Y acá la verdad Es que mucho En lo personal Lo he escuchado Yo estoy en Dubái Hace dos días Estuve averiguando Un poco más Pero tampoco Se habló mucho Acá Obviamente Que en Desert Palm Que es el club De los Alward Y los patrones Adolfo Cambiazo En Inglaterra Y en Sotogrande Están jugando Dos jugadores Que jugaron con Adolfo Cambiazo En los últimos años Muchos Han decidido Ambos Seguir un rumbo Diferente Periodísticamente Esa es la nota Alfa Chabalén Pero bueno Nada No sé Muchos tipos de notas Pero es así No nos gusta Meternos en este tema Aparte son laborales Muchas veces Y no Bueno Las cosas se dan Listo Y va otra cosa Bueno No sé Por mí Fede No Simplemente saludarte Andrés Porque estamos llegando Al final del programa Te esperamos acá En esta nueva casa Tuya también Por supuesto Que es Radio Cultura Después de tanto tiempo Que nosotros hicimos el programa A través de internet No online Y ahora tener la posibilidad De estar acá Y con estos compañeros Es hora de que vengas también Bueno Sí Aprovecho para mandarle Un saludo de nuevo A la gente de FM Cultura Estuve escuchando Los dos programas anteriores Y bueno En dos semanas Ya estoy allí de vuelta No voy a tener la posibilidad De verlo a Tucán Que acabo de escuchar Que se va Palmich Así que aprovecho también Para mandarle un saludo Y buen viaje para él Cuando volvés de Mar del Plata Traes alfajores Cuando volvés de Bariloche Algunos chocolates Cuando volvés de Dubái ¿Qué traes arena? ¿Qué es lo que podés traer de ahí? Unos camellitos No, en serio Hay muchísima arena O si no te podés llevar Una réplica Del Burj Khalifa El edificio más alto del mundo Si querés Muy caro No traes en gastos ¿Una réplica de tamaño normal O más chica? Tamaño chavero Era Alejandra El problema es Instagram Sí, Alejandra Ahí sí decimos El problema es cómo lo traes Cómo lo traes Claro Bueno, Andrés Un abrazo grande Gracias Andrés Un abrazo para todos Gracias, eh Chao Andrés Gracias Bueno, se nos va yendo el programa Se nos escurre de las manos Es muy rápido La verdad que una hora pasa volando Pero bueno Es muchísimo también Para lo que pretende el deporte El polo ¿No? Es un lujo tener a FM Cultura Respaldando este programa Chicos, un placer Han pasado las voces de Santiago Ballester El presidente de Criadores Facu Sola La gente de Bodea Argento Con Juan Yacalone Y en este momento Bueno, hace un ratito Andrés Ugarte Un placer, chicos Nos vamos a ver La semana que viene Como todos los miércoles Exactamente Con más voces Como siempre del polo Gracias Chao Nos vemos Suerte Gracias Gracias ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal Souscríbete al canal Souscríbete al canal Podés escuchar este programa y los anteriores a través de nuestras redes sociales Hasta el próximo programa de Polo Radio